Hola, hola. En este video quiero platicarles acerca de alternativas que hay de Envato Elements. Yo lo he recomendado Envato Elements porque para mí, como hago diseño web, creación de contenido, videos, imágenes, redes sociales, Envato Elements para mí se ha adecuado perfectamente porque le doy sus múltiples usos. Pero me han preguntado, o hay casos un poco diferentes, claro, con diferentes perspectivas, usos, que si realmente conviene comprar toda la suscripción o solo un mes. Otra de las preguntas que hacen es, ¿puedo comprar Envato Elements por un mes, descargar los archivos, cancelar y volver a reutilizar los archivos para nuevos proyectos cada vez? Y la respuesta para eso es no. Envato Elements no te va a dejar, o la licencia de Envato Elements no te deja descargar el archivo, cancelar y volverlo a utilizar para nuevos proyectos. No vas a tener la licencia para eso. ¿Qué alternativas hay? Bueno, está Storyblocks. No conozco de a fondo Storyblocks, pero a lo que he llegado a leer en su página web y en su parte de licencia es que Storyblocks sí te da la alternativa a lo que tengo entendido de descargar. Cuando te suscribes por un mes, puedes descargar los archivos y reutilizar esos archivos para otros proyectos. Esta puede ser una ventaja para ese tipo de personas que están utilizando simplemente pagar una vez y tener el archivo a futuro. ¿Cuál es una de las desventajas que tiene Storyblocks? Bueno, Storyblocks no es para los de diseño web, por lo que ellos no cuentan con platillas de WordPress o de alguna otra plataforma de comercio electrónico o creación de páginas de internet. Entonces, bueno, si no necesitas estos archivos y solo te quieres enfocar a la parte de creación de contenido o el uso de imágenes, etcétera, bueno, Storyblocks está una alternativa. Otra alternativa que existe es MonsterOne. La ventaja que he visto entre MonsterOne y EmatoElements es que MonsterOne te ofrece diferentes planes, por lo que si ellos te ofrecen simplemente el uso de imágenes, audio y igual activos para creación de contenido, su plan cuesta alrededor de 7 dólares al mes, en comparación de los 16 dólares de EmatoElements, en el pago anual, pues es una opción mucho más económica. MonsterOne también te puede ofrecer un paquete, un plan que tiene para creación de sitios web, pero ya el precio sube como a 19 dólares al mes, otra vez con el plan anual, y comparándolo con EmatoElements, sí, pues sube un costo por 3 dólares, pero sigue siendo un poquito más caro. ¿Qué diferencia existe también entre MonsterOne y EmatoElements? Bueno, EmatoElements ya tiene un plugin que lo puedes conectar directamente con WordPress y es uno de los otros videos que también he recomendado, que este plugin te da la ventaja de crear sitios web mucho más rápido, inclusive de manera gratuita, si tienes Elementor, y plugin gratuito de EmatoElements, que es una de las ventajas en cuanto a MonsterOne, MonsterOne no he encontrado todavía, que yo sepa, algún plugin que te facilite esa parte del trabajo. Por lo que esas son entre las desventajas y comparaciones o ventajas también entre estas dos plataformas. ¿Cuál es el tercer plan que tiene MonsterOne? Bueno, ellos tienen una oferta de por 550 dólares ya de por vida, puedes tener acceso a todos los archivos que ellos tienen y ya no te tienes que preocupar realmente por cuestiones de licencia o por estar haciendo el pago anual o mensual que requiera la plataforma. Sí, el costo es un poco más elevado, pero si lo vemos un poquito más a largo plazo, si comparamos los casi 200 dólares anuales con EmatoElements y si lo pagas por tres años ya son 600 dólares, pues si lo comparas con MonsterOne, bueno, MonsterOne ya es una sola vez, ya en tres años se podría decir que se compensa el gasto o la inversión en estos activos. Otra alternativa, ya también en el rubro de creación de contenido o en el uso de imágenes, videos, ilustraciones, está Freepik. ¿Quién no conoce Freepik? Freepik, las ventajas que tienen, sí, puedes usar de manera gratuita los archivos si das la atribución al autor. Pero, bueno, si son para proyectos comerciales, tal vez esto no sea una muy buena opción o no creo que en los proyectos comerciales les guste mucho utilizar la atribución de los autores. Por lo que ellos también ya ofrecen también diferentes planes, unos que son igual muy simples, son mucho, un poquito más económico que el de EmatoElements. Y, pues, es una alternativa también en el rubro de la creación de contenido. Y, bien, ya platicando sobre, en general, también de las imágenes de stock o las librerías de imágenes, está Adobe Stock, Shooter Stock y Gery Images, que son plataformas que ya son más conocidas, pero también son un poco más caras que Matuel Emes o alguna de las otras alternativas que ya mencioné. Bueno, ¿cuándo recomendaría utilizar estas plataformas? Bueno, si encontraste una imagen perfecta para tu proyecto y no la encuentres en algún otro lado, bueno, no la pienses. Vas a tener que hacer el desembolso de lo que cuesta el crédito, ya sea los 50 dólares por los 10 créditos de Adobe Stock o los costos que tengan Gery Images o Shooter Stock. Pues, sí, sí son un poquito más caros, pero en algunos casos sí vale la pena. Pero yo no recomendaría, si estás construyendo un sitio web y necesitas imágenes, bueno, estás mejor estas otras plataformas como MonsterOne, Freepik o EmatoElements, que a lo mejor a veces no tienes tantas visitas y tener una imagen que te gustó mucho para tenerla escondida, pues no es algo que yo recomiendo y creo que nadie recomienda para tenerlo en consideración. Bueno, esas son algunas de las alternativas que existen de EmatoElements. Si hay más dudas o si no saben cuál conseguir, no duden en escribirme en los comentarios, normalmente sí los respondo rápido, si YouTube me lo notifica en mi correo. O sí también, si tienes alguna otra duda o pregunta, también no dudes en escribir o darle like. Gracias por ver este video. Gracias. 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 Gracias.